Un nuevo avance se implementará en el Hospital Regional Libertador Bernardo Higgins y se trata de la Estrategia Aula Hospitalaria, la cual brindará educación a los pacientes internados, ambulatorios o de hospitalización domiciliaria y que estará habilitada en el tercer piso del recinto de salud. Claudia Bañez, supervisora del programa Hospital Amigo del Servicio de Salud Higgins, indicó que las escuelas hospitalarias fortalecen el acercamiento al hospital. La línea de escuelas hospitalarias está inserta dentro del programa Hospital Amigo, que tiene como principal objetivo el poder fortalecer el acercamiento del hospital hacia la comunidad y hacia los usuarios principalmente. Desde esa perspectiva hay un convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y el Servicio de Salud de cada región, perdón, del Ministerio de Salud, en donde se insta a poder instalar escuelas hospitalarias en los diferentes servicios de salud. Es así como el principal objetivo de poder instalar estas escuelas hospitalarias es generar y poder hacer cumplir los derechos fundamentales de educación y también de inclusión en nuestros niños. La escuela hospitalaria funciona principalmente o está dirigida a una población objetivo que va entre niños de educación preescolar y también hasta enseñanza media. Y está dirigida a niños hospitalizados, a niños con enfermedades crónicas y que se atienden en diferentes servicios, como hoy día estamos viendo acá en el Servicio de Medicina y Física y Rehabilitación. Como servicio hay un convenio con el Ministerio de Educación es donde nosotros visualizábamos un hospital en donde se iba a instalar la aula y luego visualizamos a los sostenedores que es de la Fundación Educación Inclusiva por los cuales ellos cuentan con profesionales de educación especializados en esta metodología de estudio. Los docentes van a trabajar cada plan de trabajo de los pacientes de acuerdo al diagnóstico médico, además tenemos un profesional de arte que va a entregar una educación o una intervención un poco más livianita con la finalidad de liberar un poco el estrés que sufren estos niños en el momento de estar hospitalizados. Bueno, el primer beneficio es el que nace desde el resguardo de educación a niños que están en situación de enfermedad. Eso quiere decir que independiente de la condición que estén viviendo los niños tienen derecho a educación. La educación como llega a ellos, llega de distintas formas, llega en ambulatorio quiere decir que son niños que están recibiendo tratamientos médicos transitorios que pueden venir al hospital y se les otorga la atención pedagógica en el mismo hospital. En sala cama hablamos de hospitalizados, son niños que por motivos de salud no pueden salir a sus casas y están hospitalizados. También vamos a las piezas. Atención domiciliaria, que son los niños que son menos frecuentes, evidentemente, y están en situación de hospitalización domiciliaria. Esas son las tres formas que llega la educación a estos chicos en situación de enfermedad. ¿En qué materia ellos pueden ver lenguaje, matemática? Mira, somos un colegio regular, que a la larga hacemos atención compensatoria y transitoria, entendiendo que los chicos en algún momento se reinsertan al sistema escolar regular. Sin embargo, tienen todo lo del currículum básico típico. Ya vemos matemática, lenguaje, sociales, ciencias naturales. Incorporamos y flexibilizamos algunos ramos de la malla curricular, quiere decir educación física, porque se entiende que también deberíamos tenerlo. Nosotros nos adaptamos y tenemos psicomotricidad en sala, que quiere decir en la pieza. Adaptamos y tenemos por decreto la flexibilidad curricular para poder cambiar un poco los ramos regulares. Nosotros hoy día comenzamos por este departamento, esta unidad de medicina fisiolabitación, porque desde el primer día han sido el primer servicio que se ha acercado a querer ser parte y pionero de este proyecto, aportando toda la experiencia que ellos tienen y la cantidad de niños que ellos saben que necesitan y están esperando por esta instancia. La idea después de terminar con medicina física es seguir en todas las áreas de hospitalización donde exista algún niño entre las edades que funcione esta escuela. Que requiera educación. Y que requiera educación, ya sea en forma transitoria o permanente. Y aquí hay un tema de sensibilización también, o sea, es el periodo que estamos, donde le informamos a los padres del programa. Exactamente en este periodo nosotros queremos trabajar sensibilizando los distintos servicios clínicos, pero también a los padres, a los familiares que acompañan a los niños, para que conozcan de qué trata esta escuela. Y es en esto que estamos todo este periodo, durante lo que nos queda de mayo y junio, que vamos a hacer un recorrido por el hospital. La idea de mi intervención como payaso es que yo voy a ser un poco el agente que va a abrir las puertas para poder invitar a la gente a, primero, que conozcan el proyecto del aula hospitalaria, en qué consiste, y, segundo, en invitar a los niños a que retomen su escolaría. ¿Por qué es tan importante que los niños retomen su escolaría? Porque muchos niños, a partir de tratamientos que tienen que tratar, van perdiendo la humanización de lo que ellos tienen que hacer como escolares, como personas. Cuando uno deja de autocuidarse, de ir al colegio, de trabajar, de quererse, uno va perdiendo sensibilización y uno se va sintiendo más mal de lo que podría estar. Entonces, por eso es tan importante sensibilizar y por eso es tan importante invitar a los niños a que retomen su escolaría, una escolaría diferente, una escolaría que va a estar adecuada para ellos. Sin duda, el niño que está dentro de un tratamiento es un niño el cual está bajo un estrés muy importante y más el estrés del niño, sumamos el estrés de todo su entorno, su entorno familiar, las personas que lo acompañan, toda su familia. Este estrés, por lo general, radica en diferentes cosas. En depresión, radica en temas de perder su confianza. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de trabajar es eso, es que los niños vengan acá, punto uno, conozcan al payaso, que el payaso es un agente el cual lo que hace es cambiar el color de tu entorno. Entonces, entendiendo eso, desde ese bienestar, vamos a crear y vamos a invitar a los niños a que retomen su escolaría y a que puedan sumarse al aula hospitalaria.